La polémica frase de Tamara Paganini sobre Marcelo Coraza, si se comprueba es verdad lo que hizo igual lo voy a seguir queriendo. Tamara Paganini se metió en el centro de la tormenta en las últimas horas luego de que hiciera un vivo de Instagram defendiendo parcialmente a Marcelo Coraza, el ganador del primer gran hermano, quien fue detenido y acusado en una causa caratulada como corrupción de menores de edad. Imagínate que mañana se llevan detenido a tu viejo o a tu hermano y pueden comprobar que era pedófilo. Empezó diciendo Paganini en un vivo de Instagram sobre su amigo con el que compartió más de dos meses en la casa más famosa del país hace poco más de 20 años. Comillas ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Qué me estás diciendo? Yo a esta persona la conozco. Es imposible que haga algo así, continuó una de las finalistas de la primera edición de gran hermano en un video en vivo que publicó en su Instagram personal. No puede ser tan hijo de put. Pero si es verdad tendrá que cumplir lo que deba cumplir y yo voy a estar igual. Chicos la verdad. Perdón si me odian, si se piensan que lo estoy defendiendo porque no lo estoy defendiendo. Añadió Tamara ante la sorpresa de sus miles de seguidores en la red social audiovisual de Meta. Si el día de mañana se comprueba no sé si con el tiempo yo dejaré de quererlo. Están sufriendo todos. Están sufriendo las familias de los nenes que están metidos en esto, los menores. Cerro Tamara Paganini, la ex participante y finalista de la primera edición de Gran Hermano. Obviamente, su publicación en Instagram no tardó en hacerse viral y en recibir repudios de todo tipo por parte de sus seguidores y de algunas personas de los medios de comunicación por ponerse del lado del supuesto victimario y no de las víctimas menores de edad. ¡Gracias!